Y nuevamente exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¡de obenecer! David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. Y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová. David, danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe con un grano de montaña. Eso lo dice el Señor, tú me dirías a esa montaña. Muévete, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y hay muchas formas de alabar tu nombre, y de cantarte, oh Jehová. Y hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré por causa de Jehová. Sacó mi vida, en la anonimato, me dio corona y decidió real. Así es, Jehová que salta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. La, 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 la Con hombre quieto, con hombre quieto, con hombre quieto Yo alabo a mi señor y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas diciendo gloria a Dios Con hombre quieto, con hombre quieto, con hombre quieto Yo alabo a mi señor y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas diciendo gloria a Dios Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Todo el pueblo unido dando gloria a Dios Y todo el pueblo unido dando gloria a Dios El pueblo a la palma sobre la ciudad El pueblo a la palma sobre la ciudad Todo el pueblo unido dando gloria a Dios Y todo el pueblo unido dando gloria a Dios Y con hombre quieto, con hombre quieto, con hombre quieto Yo alabo a mi señor y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas diciendo gloria a Dios Con un brinquito, con hombre quieto, con hombre quieto Yo alabo a mi señor y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas Diciendo gloria a Dios Seguimos, avanzamos Se van a ser en vivo Desde la comarca Bendiciones Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Me estoy gozando Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Girando Y estoy girando Y estoy girando Y estoy girando en el río de Dios Y estoy girando Y estoy girando Y estoy girando en el río de Dios Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Me estoy gozando Me estoy gozando en el río de Dios Gritando, y estoy gritando, y estoy gritando Y estoy gritando en el río de Dios Y estoy gritando, y estoy gritando Y estoy gritando en el río de Dios ¡Vamos! Nos jugamos con esta música que de verdad exalta a Jesucristo en un ritmo muy peculiar, en un ritmo muy lagunero.